El Spring Break 2013 ha iniciado. Esta temporada es la más esperada por miles de estudiantes norteamericanos, canadienses y hasta universitarios mexicanos. Restauranteros de la zona del Médano en Cabo San Lucas señalan estar listos para atender a los cientos de jóvenes deseosos de disfrutar de las bellezas que ofrece este destino turístico. Estamos esperando que se ponga un poquito más fuerte ahora el próximo fin de semana ya con lo que es Arizona, toda la costa oeste, toda California, que es el turismo que más visita Los Cabos. Entonces esperamos que se ponga bastante fuerte, mucha gente como todos los años y bastante diversión. Este año se tiene contemplado un aumento del 10% de Spring Breakers gracias a la buena imagen que se ha tenido de México durante el 2013, pero principalmente se espera la llegada de estudiantes de escuelas de Texas y California. Hoteles y restaurantes de la zona se han coordinado con autoridades municipales y de socorro con el objetivo de salvaguardar la integridad de los visitantes ante cualquier emergencia esta temporada 2013. En esta ocasión nuevamente nos unimos todos los vecinos del Médano, junto con las autoridades, junto con las instituciones privadas de hospitalización, para asegurar que todas las caras que pudieran presentarse en cuanto a seguridad estén cubiertas. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás. En el Gobierno del Estado trabajamos a diario para transformar la realidad y futuro de tu familia. Hoy tenemos más y mejores aulas, la nueva universidad tecnológica. Tus hijos tienen uniformes, útiles escolares gratuitos y ampliamos el número de becas. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate.